Tenéis, Marta, el látigo, tenéis que desplazaros, tenéis que desplazaros a toda la velocidad que podáis por el espacio, intentando que los que van al final se suelten, es mejor cogerse de la cintura. Es mejor, no, es que hay otro tipo de látigo, este haciendo el tren, venga, rápido, corriendo, corriendo. ¡Pero cogeros fuerte! ¡No hay que retener, hay que correr! ¡Eh, eh, eh, seguir, seguir, cogeros, venga, seguir agarraos, seguir agarraos, por favor, seguir agarraos. Ahora, silencio, por favor, agarraros, agarraros. Ahora, este grupo tiene que intentar tocar la cola de aquel, y este grupo tiene que intentar tocar la cola de aquel, y viceversa. ¿Vale? Venga, tenéis que tocar la cola. ¡Tenéis que estar cogidos! Sí, pero este es el mío. ¡Eh! Es que mientras ella está poniendo el material, ahora, seguir otra vez, cogeros, cogeros, cogeros. Ahora, dentro de la misma, eso eran variantes dentro del látigo, el látigo o el tren. Ahora lo que tenéis que hacer, cogiéndoos bien, es, el que está en cabeza tiene que pillar a la cola de su misma, de su mismo tren o de su mismo látigo. ¡Venga, preparados ya! Pero poneros donde haya más espacio. ¡Se ha dejado! ¡Estás pillado ya! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes soltarte! ¡Vale! ¡Paramos! ¡Venimos para acá!